No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 16 de noviembre. El verso presenta el testimonio de santidad de Santa Margarita de Escocia y también de Santa Gertrudis, virgen. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas capítulo 19 del 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y le dijo, inviertan este dinero mientras regresa. Pero su compatriota lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que le dieron, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el señor le respondió, tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no has invertido y cosecha lo que no has sembrado. El señor le contestó, eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Respondieron, señor, ya tiene 10 monedas. Él le dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia. Y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlo aquí y mátenlo en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. En este relato que acabamos de escuchar, se nos presenta un cuadro hermoso. Parece ser que Lucas ha fundido en una sola dos parábolas distintas en su origen. La de la onza de oro y la de pretendiente al trono. Esta última parábola aludiría a un hecho concreto que Flavio Josefo, un gran historiador romano, consignan su historia de la guerra judía, Arkelao, a la muerte de su padre, Herodes el Grande, en el año 4 a.C. Hizo un viaje a Roma para conseguir del César la jurisdicción sobre toda Palestina, debido a una alegación de judíos que lo acusaron de crueldad. Recibió de Roma el gobierno de tan solo la mitad del territorio, Judea, Samaria e Idumea. Y no con el título de rey, sino de Egnarca. A su vuelta de Roma se vengó sangrientamente de sus enemigos. Diez años más tarde, Arkelao era depuesto por los romanos. Mateo, por su parte, coloca la parábola de los talentos en las perspectivas del discurso escatológico de Jesús y bajo el lema de la vigilancia para el tiempo de la iglesia. Velen, porque no saben el día ni la hora de la venida del Señor. Lucas, en cambio, tiene una perspectiva más inmediata. Su relato parte de la proximidad de Jesús a Jerusalén, ya al final de su viaje y de la expectativa popular del reino de Dios como inminente. Con la parábola de la onza, Cristo viene a puntualizar que, antes de la inauguración del reino del Mesías, habrá una revuelta contra él, pasión y muerte, a la que seguirá un castigo del pueblo israelita, destrucción de Jerusalén. Si se prefiere ver un acento escatológico, también en la parábola de Lucas, habría que explicarla así. Ese hombre noble que se ausenta para hacerse investir de la dignidad real y que a su regreso pide cuenta a sus empleados, es el mismo hijo del hombre, es decir, Cristo, que subió al cielo y volverá como rey para el juicio de todas las naciones. Esta interpretación tiene el inconveniente de comparar a Jesús con un hombre codicioso y cruel, pero no es la intención, sino lo que representa la simbología de la parábola. Señor, ayúdanos a permanecer vigilantes y preparados ante tu venida inminente. No sea que nos demos cuenta de nuestra meditación y seamos despedidos de tu presencia. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.